¡Hola familia Perruna! ¿Queréis conocer el sitio de Madrid que se convertirá en vuestro nuevo favorito para ir con vuestros amigos a tomar algo? Pues dentro... ¡Espera, espera, charlón! Pero bueno, que todavía no estás suscrito pues suscríbete aquí abajo al canal para enterarte de todos los vídeos que vamos subiendo y si ya estás suscrito enhorabuena familia Perruna no te pierdas ni una ¡Dentro vídeo! Hoy viajamos en el metro de Madrid para irnos hasta la parada de Tribunal en donde encontraremos un sitio ¡Wow! ¡Alucinante! ¿Nos acompañáis? En el madrileño barrio de Malasaña encontramos The Toast Tap Room Un sitio que nos encantó Y al final con la tontería pues hemos encontrado un sitio solo Y tienen este cartel que siempre es buena señal, ¿verdad? Gracias señor perro que nos ayudéis mucho a buscar sitios perrunos ¿A que sí, Charlotte? Y bueno, bueno es que no puede ser mejor ¿Cómo nos reciben aquí? Con un poquito de agüita fresquita Y es que aquí en The Toast Tap Room encontraréis hasta 24 tipos diferentes de cerveza Es un sitio genial para los amantes de la cerveza ¿Verdad que sí? Y es que en The Toast Tap Room como os he comentado tienen hasta 24 tipos de cerveza y podéis pedir medias o pintas También tienen un vermouth de grifo que está muy, muy rico En cuanto a la comida pues tienen un poco de todo cosas para picar, ensaladas platos principales hamburguesas, burritos Ahora os vamos a enseñar lo que pedimos nosotros También tienen brunch así que es una opción muy buena también para hacer un brunch con vuestros perretes ¡Cómo no! Aquí había que probar las cervezas Entre ellas está una pinta de la virgen Black Lager y este vermouth que también, como os he dicho estaba muy bueno Para picar pedimos unos nachos de dos tipos unos con cerdo y otros con pollo No sabría elegir cuál era mejor Me gustaron los dos y costaban 12 euros cada uno También pedimos unos huevos rotos que estaban espectaculares por 11,90 Además de esto en su carta tenían unos burritos con muy buena pinta como podéis ver en las fotos como veis aquí tienen todos los grifos de cerveza además también podéis comprarla para llevar no solamente para tomarlo allí el sitio tiene una vidriera enorme que cuando llegamos estaba abierta y más tarde la cerraron tienen mesas de diferentes tamaños para pocas personas o para grupos grandes lo cual está muy bien Nos atendieron súper bien y a Charlotte también así que eso nos encanta Lo aprobamos Charlotte ¡Aprobado! ¡Lista! ¡Patitas arriba! ¡Ya sabéis! ¡Dannos un super like hasta este vídeo! para que podamos seguir subiendo muchos más vídeos como este y ¡un lamedazo! ¡Que tengáis una semana! ¡Perruna! ¡Gracias!